Es una situación donde en algunos lugares hace 90 días que no llueve. Nosotros declaramos la emergencia agropecuaria en los departamentos del este, no solamente considerando la opinión y la constatación en el terreno, sino también aplicando todas nuestras capas de información, considerando la capacidad de almacenamiento de agua en los suelos, la lluvia que no había ocurrido, la cantidad de ganado que había. Hemos disparado una serie de mecanismos de ayuda y asistencia a productores familiares que están en este momento implementándose. Hubo un llamado a licitación para compra de raciones, ha habido coordinación con República Microfinanzas y también con el Banco de la República con líneas de crédito para el restablecimiento de pasturas. Seguramente va a haber pérdidas significativas, pero lo importante es tratar, como dije en la conferencia de prensa de la semana pasada, tratar de pasar el invierno con la estructura productiva ganadera y lechera lo más armada posible. Los productos agropecuarios son productos que operan en un régimen de mercado. Es habitual, desde que yo me conozco, siempre en invierno sube la carne porque producir un kilo de carne en invierno es mucho más costoso que producirlo en primavera o en el otoño. Es decir, hoy los ganados gordos que puede haber hoy son ganados que provienen de verdeos, de praderas o que están siendo suplementados con ración. Eso es cíclico y siempre ha ocurrido. A veces la carne sube y es noticia cuando sube, pero anteriormente hubo cuatro rebajas consecutivas y no es noticia cuando baja.